Descartó al jefe de la Policía Municipal Preventiva, Rodolfo Adel Ángel Campos, que pudiera generarse una escalada de violencia en la ciudad, luego de la captura del jefe de los Zetas en Quintana Roo, Eric Alejandro Martínez López, alias el Motocles, luego de manifestar que la tropa policiaca solidarensa se encuentra física, psicológica y en cuanto a armamento, parque y vehículos, en condiciones de repeler una agresión de esa naturaleza, aunque no cree pueda surgir una acción violenta de esta magnitud. Yo no lo creo así, pero solidaridad está preparado, hemos estado trabajando, el señor presidente municipal ha destinado recursos importantes para equipamiento y el personal policial ha dado los resultados que ustedes conocen, siempre la operatividad establecida en Playa del Carmen está para prevenir los delitos, para prevenir accidentes, para combatir situaciones en flagrancia y bueno, esperemos nosotros que todas estas vacaciones transcurran sin novedad y nosotros mantenemos nuestra vigilancia tanto en movimiento como en estacionaria. Dijo también que hasta este momento no se han registrado hechos violentos ni decesos provocados por accidentes vehiculares ni por la ingesta de alcohol en estos días de vacaciones y en que el arribo del turismo internacional llena este polo turístico, aunque se espera también la llegada de los vacacionistas nacionales. Hasta el momento hemos tenido un saldo blanco, no hemos tenido mayor problemática, tanto en policía preventiva como en policía de tránsito, las cosas se han desarrollado bien, creo que la ciudadanía ha participado mucho en la prevención de los accidentes y delitos también, tenemos reforzado lo que es la zona de playas, ponemos filtros en las entradas de la ciudad, tenemos vigilancia en las zonas comerciales y bueno, pero aquí lo más importante es el trabajo conjunto con la sociedad, la sociedad ha tomado medidas preventivas, ha respetado límites de velocidad y esto es importante para tener un saldo favorable.